La Oficina Internacional Si te invalsan a estudiar a un otro país, visita la Oficina Internacional. Estamos atentos a los cursos que ofrecemos de inglés, francés, alemán... Y cuando mejor sepáis y más lengua sepáis, tendréis más destinos disponibles. Tenemos convenios no solo en Europa, el programa Erasmus, que seguramente todos conocéis, sino también del propio presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos becas para iros fuera de Europa, a Australia, o a Canadá, o a Estados Unidos, o a Latinoamérica. Y realmente la UPV siempre es de las universidades que más movilidad tiene, porque nos parece muy importante que completeis vuestra formación con una estancia en otra universidad. Para cualquier duda, puedes contactar por correo electrónico con la Oficina Internacional o acudir-hi presencialmente. En el campus de Gandía tenemos la suerte de tener un ambiente muy familiar y a la vez es un campus muy internacional, porque tenemos un programa con China, también tenemos muchos alumnos de intercambio, alrededor de un 15% de alumnos son de intercambio, y también tenemos muchos alumnos regulares que son internacionales. Es muy habitual que en una clase tengamos 10 o 12 nacionalidades, y eso enriquece muchísimo, porque conocemos otras maneras de ver las cosas y nos integramos con gente de todas partes. Así que yo creo que es una oportunidad estupenda estudiar en el campus de Gandía.